Hola a todos, soy Marina y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy por fin os vengo a poner al día de las lecturas de los primeros meses de este año 2020. Vale, pues he leído un total de cuatro libros, se podría decir casi que un libro por mes. Empecé el año con un libro que me regalaron mis amigas de la universidad, que es Circe de Madeleine Miller. Este libro, bueno, como comentario aparte, tiene una portada súper bonita y una edición preciosa que a mí me encantó desde el primer día que lo vi, o sea, esto es como brillante. Y podéis intuir por la portada y por el título que trata sobre mitología. Si conocéis a la autora ya sabéis que es una escritora que narra historias ficticias basada en mitos clásicos. Entonces, si sois fans de la historia griega, del mundo clásico y de todo esto, os va a encantar. Habla sobre la historia, no os quiero decir mucho, pero es una bruja que tiene como poderes y tal, que es Circe. Os doy una pista, sale en la odisea de Homero y bueno, pues está muy bien narrado. Es decir que al principio se me hizo un poco lento hasta que por fin le empiezan a pasar cosas a nuestra protagonista, pero al final tiene muy buen mensaje y está todo contado de una forma tan bonita y tan como, pues eso, como que se nota que la autora está súper bien documentada, mezcla un montón de... O sea, no los mezcla, sino que toca un montón de mitos en los que Circe está presente y además, pues hace al final que sea una historia muy completa, con mucho sentido y no sé, que se disfruta. Vale, cambiando completamente de género, después leí Carrie de Stephen King. Me gustó un montón, o sea, yo no sé qué me ha dado con Stephen King, pero debería hacer un vídeo de los libros que más me han gustado de él, la verdad. Bueno, este libro es bastante cortito, así que si os apetece leer algo ligero en cuarentena, pues ya sabéis. Y trata, los que no lo sepáis, yo por ejemplo nunca había visto ninguna película de las de Carrie y no sabía nada de la historia y pues básicamente es un adolescente que tiene una especie de poderes, así como telequinésicos, se dice, y es una chica a la que tratan muy mal en el instituto, la hacen bullying y entonces la chica no está muy bien de la cabeza, se podría decir. Su madre, por otro lado, tiene como tendencias de religiones satánicas extrañas y está como obsesionada con Dios y bueno, bueno, una mezcla aquí de elementos que dan mal rollo y conforme va avanzando la historia, al principio puede parecer más tranquilita, más que dices, bueno, vale, y luego ya, o sea, yo estaba flipando, hacia mitad del libro y el final yo no podía dejarlo, estaba súper interesante, todo cada vez era más... daba más miedo, la sensación que transmitía, yo desde luego cuando me fui a dormir esa noche me daba cosa hasta ir al baño porque digo, me había encontrado a Carrie por aquí, me va a matar o algo, pero no sé, que me ha gustado mucho, además se lee muy fácil, o sea, ¿a qué estoy esperando? Volvemos a cambiar completamente de tema, es que como veis yo soy una chica que lee libros, o sea, de lo que sea, lo que yo pille, lo leo. Y esta vez pasamos a Te daría al mundo de Jan D. Nelson. Este libro, los que llevéis por Booktube mucho tiempo, sabréis que estuvo de moda hace años, no sé si hace cuatro o cinco años, y yo me lo compré en su día, además me acuerdo que era en la feria del libro y me lo compré, y no sé por qué nunca lo terminé de leer, siempre como que empezaba el primer o segundo capítulo y no sé por qué no me enganchaba. Y es que es verdad que al principio puede parecer como muy monótono, como muy deprimente todo, porque trata la historia de dos hermanos mellizos, que se llaman Noah y Yud, y en la historia básicamente va intercalando pasajes del presente y pasajes del futuro. Entonces, por ejemplo, Noah narra un capítulo cuando tienen 14 años, por así decirlo, y Yud narra un capítulo cuando tienen 16, yo que sé, algo así. Entonces vas viendo y vas conectando las piezas del puzzle en su historia. Entonces hay muchos elementos, elemento de amor, elemento familiar, relaciones con amigos, descubrimiento personal. El tú típico libro juvenil, cookie y mono de la época de Bajo la misma estrella, Eleanor y Park. O sea, que os apetece un libro como más monía, sobre todo en esta época que estamos, ¿no? Que hay días en los que, no sé, te apetece escapar. De hecho, este me lo leí nada más volver de Australia porque estaba tan triste y tan mal que dije, necesito algo, algo fresco, algo bonito, con sentimientos, que me transporte, no sé, que pueda vivir las emociones de otros personajes y te deja con ese sabor, con un montón de ideas y reflexiones en las que pensar. Así que, pues nada, juvenil, sencillito, pero que me emocionó, la verdad, así que... Y el último, por si no podíamos añadir más variedad a este wrap-up, a estos libros del mes, se trata del primer audiolibro que he leído, que he escuchado, ¿no? El tipo de libro que he leído era como rollo podcast porque se trata de este libro. No voy a decir el título porque como contiene palabrota, igual luego YouTube como que me censura o algo. Entonces, bueno, se llama como el sutil arte de que todo te dé igual, vamos a decir. Seguro que habéis oído hablar de él o lo habréis visto en alguna librería porque también estuvo muy de moda, no sé si hace un año o así. Y estaba por ahí en Odevo disponible y pues lo escuché, lo iba escuchando como un capítulo cada día o así y me ha gustado, o sea, no puedes esperar mucho, no te va a cambiar aquí la vida, pero por si no lo podéis intuir, pues trata sobre cómo tener una filosofía positiva y básicamente cómo darle menos importancia a las cosas que no la tienen. Lo cual a mí me viene perfecto porque soy la persona que más piensa las cosas. Entonces, sí que tiene muchos capítulos y anécdotas y lo cuenta todo de manera entretenida y como muy de tú a tú, como si fuera... Yo sentía que un amigo me contaba su vida y es verdad que al final de ciertos capítulos pues yo decía, jo, es que esto es verdad, o me hacía reflexionar mucho, pensaba en situaciones de mi vida y decía, pues sí y tal. Entonces, es muy buen libro como introductorio para quien le apetezca un libro de autoayuda, que suena un poco mal, pero bueno, yo que sé, tiene ideas así muy positivas y que son reales. Entonces, si nunca habéis leído sobre temas así, os apetece una dosis como de positivismo y de ver la vida bien, pero no rollo arcoiris unicornio, sino de una manera franca, directa, pero que, yo que sé, que te va a hacer recapacitarme un poco, pues podéis dar una oportunidad de estilir porque la verdad es que está entretenido, es divertido, está muy chulo. Pero ya os digo que si buscáis como una visión súper compleja y profunda de la vida existencial, pues tampoco es lo que vais a encontrar aquí, obviamente. Bueno, pues esto sería todo por el vídeo de hoy. Ya os digo que esta cuarentena estoy intentando dedicarle mucho más tiempo a la lectura y si veis que a veces tardo en subir vídeo, por ejemplo, este vídeo he tardado un montón, no sé si he estado dos semanas o así sin subir, es que he estado hiper agobiada porque es el mes de mayo, literalmente, ya no último mes del curso, sino último mes de la carrera, o sea, tengo mil trabajos, el TFG, planes para el curso que viene, que tengo que empezar a mandar solicitudes, ya os contaré si sale bien, os lo cuento y si no, no os lo cuento porque estaré triste en mi casa. O sea, digo, bueno, esa es la excusa porque es una excusa real. Pero bueno, que sigo considerando vuestras opiniones, recomendaciones, por favor, dejadme en los comentarios lo que queréis ver próximamente. Tengo en mente hacer el vídeo sobre cómo irse de Erasmus, de intercambio, porque me lo pedisteis mucho en el anterior, así que veréis eso pronto, si no, es en el próximo. Y bueno, a los estudiantes que estéis como yo, terminando el curso y a tope, pues os mando muchísima suerte, muchísimo ánimo y nada más, nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.